Los dos empresarios que acusaron de extorsión a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, fueron detenidos por la Policía Ministerial de Veracruz por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. El operativo para capturar a Jesús y Rafael se realizó a las 2 de la madrugada de este martes, en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río, donde agentes llegaron a los domicilios para cumplimentar la orden de aprehensión tirada por un juez. La orden de captura contra los empresarios responde a su posible responsabilidad en la desaparición forzada de Edgar, ocurrida en marzo en este mismo municipio. Ambos detenidos denunciaron que fueron presuntamente extorsionados por gente de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, a quienes supuestamente pagaron 2.5 millones de pesos, ya que habrían sufrido presiones de Armida Ramírez, quien envió a Edgar a cobrarles a su despacho de Boca del Río, y Jesús y Rafael son reconocidos empresarios de la conurbación Veracruz-Boca del Río, donde son señalados por prácticas indebidas en el concurso de compras gubernamentales. Hace unas semanas se vieron involucrados en hechos violentos que denunciaron ante la Fiscalía General de la República, pues fueron perseguidos y baleados en el bulevar Manuel Avila Camacho de Boca del Río. En contra de los detenidos se realizaban investigaciones por presuntos delitos como el que llevó a su captura esta madrugada. Luego de ser aprehendidos, ambos empresarios fueron trasladados al penal de Poza Rica. El 25 de marzo, Edgar, presunta pareja sentimental de Armida Ramírez, desapareció con el supuesto dinero de la extorsión a los empresarios. La Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha de desaparición solicitando información para encontrarlo. Larsa, ya hagamos noticias.